amigos cómo están miren hoy quiero mostrarles la cantidad de sabores que van a poder ustedes probar y degustar con esta cafetera te diría profesional de nescafé dolce gusto genio s plus ya le hice un vídeo de cómo usarla y ahora quiero mostrarles un poco de los sabores miren esto tenemos sabores para que ustedes escojan tenemos limón importante esta cápsula nos muestra que también hace té esta cafetera no solamente cafetera sino que también te va a poder hacer un té de diferentes sabores es dependiendo las cápsulas que tú puedas encontrar en cualquier plataforma donde se comercialicen estas cápsulas ahora lo que voy a hacer es un capuchino miren estos son los empaques de las cápsulas que las pueden comprar ustedes individualmente sí y ahora vamos a proceder a hacer un capuchino para eso lo que necesitamos es obviamente tener la cafetera con agua y en este caso para el capuchino se utilizan dos cápsulas se utiliza esta que es la de leche y esta que es la de café estas dos vienen en un mismo empaque no son empaques por separado vienen las dos cápsulas dentro de este paque así que dependiendo el empaque ustedes van a poder hacer su capuchino vamos a proceder a hacerlo mire como les mostré en vídeo anterior lo levantamos la base colocamos el café recuerden una sola leñita eso es un dato muy importante cerramos una sola leñita caliente perfecto perfecto ahora lo que tenemos es el café para el capuchino ahora nos falta la leche se procedemos a abrir nuevamente la parte superior de la cafetera retiramos el compartimiento quitamos esta cápsula y colocamos la cápsula de la leche en este caso nos dice que son seis líneas introducimos cuidado cuando introducimos siempre desde aquí cerramos y ahora giramos esta perilla 456 y le damos ok excelente miren lo que es esto por favor impresionante el capuchino que nos ha hecho esta cafetera dolce gusto te diría que es súper profesional como en cualquier cafetería que vas a ir a visitar vas a poder encontrar esta calidad así que ya saben cafetera dolce gusto miles de sabores dependiendo de la que usted más les guste services 0 i 4 i i Gracias.